Hacemos una breve pausa en la vida y aquí en nuestro programa para una despedida y una partida de un gran tipo. Un gran atleta, un gran peruano, un gran, gran maestro, padre de familia, Walter Tater Letgar Buse. Tater fue boxeador, Tater fue maratonista, compitió en la triatlón, compitió en todo lo que había por competir. Tater Letgar entraba y por supuesto a correr autos de carrera. Y estamos con dolor, con tristeza, no solamente aquí, sino todos los que lo conocimos. Una persona muy especial, un peruano campeón. Descanse en paz, Tater Letgar.